Toca en la conversa Para que te veas como brinca Toca en la conversa Para que te veas como brinca El sombrinca ya y pa' ya La rana se está ya y pa' ya El sombrinca ya y pa' ya La rana se está ya y pa' ya Sampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron, sapito, sapón Sampo, sapo, 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 sapo Tócale en la cumbia el sapo Para que te veas como a brincar Tócale en la cumbia el sapo Para que te veas como a brincar Esa es una brinca de allí para allá La ronata está de allá para acá Esa es una brinca de allí para allá La ronata está de allá para acá Sapo, sapito, sapito Te agarraron un sapito, sapo Sapo, sapito, sapito, sapo Ya te agarraron un sapito, sapo Sapo, sapo, sapo Sapo, sapo, sapo Sapo, sapo Sapo, sapo Sapo, sapo ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Vamos a la casa! ¡Otra vez! Tocale la hume el sapo Para que te veas como brinca Tocale la hume el sapo Para que te veas como brinca El sapo brinca De allá y pa' ya La ranazata De allá y pa' ya El sapo brinca De allá y pa' ya La ranazata De allá y pa' ya Zampo, sapito, sapito, sapón Ya te garparon Sapito, sapón Zampo, zapito, zapito, zapón Y a tu carrerón, zapito, zapón Zampón, zapá, 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 zapá Zampón Zampón Me viene, me viene, me viene Eh, o sea, vale Quiero para ti familia Somos él Vimos a la manera de Alan, al estilo de Alan Baila, baila, baila El saborcito del piano El piano difícil Con saborcito Zampo, Zampo Zampo, Zampo, Zampo Zampo, Zampo Ok, seguimos, seguimos familia, continuamos, ánimo Vamos a ver el bote, por ahí saludamos a la familia Vamos a ver con esta temita Inicialmente vamos a ver con solicitado por los amigos que se encuentran bailando en el piso Como llegaríamos a complacer este buen tema para todo el mundo bailando, disfrutando, pasando super sabroso Esta bonita noche, bonita tarde familia, ánimo Ahí saludamos a Maribel y a Andrea Ánimo familia Vamos a ver con esta bonita tema Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso Es un poquito de naranja, me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga A la, escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Joguito de naranja A la, escoge a una linda chamaca Y baila con ella Joguito de naranja A la, escoge a una linda chamaca Y baila con ella Cercito de naranja No toma, no toma, se arma la pachanga Música Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso Es un poquito de naranja, me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Un poquito de naranja, nos toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla Un poquito, un poquito de naranja, nos toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha y baila con ella hasta cansarla ¡Suscríbete al canal! Un poquito, un poquito de naranja, nos toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha y baila con ella hasta cansarla Un poquito, un poquito de naranja, nos toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz, contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que sabérla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora, una cumbia de recuerdo Pero con sabor Chupando caña La negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que baila mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Mi negrita linda, ven pa'ca Con su pollera colorada Vayan pa'ca Mi negra linda, que caray Con su pollera colorada Ay, como sandunguea Esa negrita soledad Con su pollera colorada Allá, pa'ca Mi negra linda, que caray Con su pollera colorada Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estaba sentadita Y en la arena Me decía con su boquita Vente, vamos a bailar Y cuando estaba sentadita Y en la arena Me decía con su boquita Vente, vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Vaya mister Oigan muchachos, yo soy Enrique Martínez El que nunca tiene miedo Si se trata de bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que escandela Cuando se va a bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que escandela Cuando se va a bailar Oigan muchachos Oigan la nota Como la goza El vallenato Oigan muchachos Oigan la nota Como la goza El vallenato Y ahora va a bailar Este bonito Merequeteque Bueno Bueno, ahora un aplauso para el viejito del violín ¡Vamos todos! ¡Sabor, sabor! ¡Báilele, báilele! ¡Buen! ¡Y agarramos un ritmo! ¡Colombiano y sabroso! ¡Gajaro! Me coge el piñón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Me coge el machete y mételo a su vainita Mételo a su vainita, mételo a su vainita De que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Saludos para todos los colombianos ¡Ey, ey, 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 ey ¡Súbal Azules! 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 Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar Bailar y gozar Bailando no bebo Me quiero entregar Si tocan un borro Yo no me despego Bailando la gorda Yo soy quien la llevo Déjenme bailar ¡Feliz! Que me divierto con la gordita ¡Ay! Déjenme bailar Feliz, que me divierto con la gordita Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional 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 Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, hay que rostura de mujer Esa niña y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Entre yo, entre mis brazos Le demuestro mi amor Tiro suya boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, hay que rostura de mujer Esa niña y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Este chico es de mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro suya boquita La beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Güepa! ¡Para que no me rebolces! ¡Güepa! Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Este chico es de mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro suya boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores Hay que rostura de mujer Esa niña y tan hermosa Por ella siento enloquecer ¡Güepa! Y arriba las niñas Aforrada Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llaves La Unión Americana ¡Güepa! Y arriba las niñas ¡Ey! 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 Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita, que me esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la güera, pues así que es bachanera Sáquen a bailar a Cenovia, porque sé que habla de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la güera, pues así que es bachanera Sáquen a bailar a Cenovia, porque sé que habla de novia Y al que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sáquen a bailar Sáquen a bailar Macorina contraataca Macorina, 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 Macorina Se acuerdan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, 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 Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, 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 Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, 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 Macorina Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sálcalo, salcalo! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina 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 ¡Gracias! Macorina, 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 Macorina Y estas sí son viejas, y qué buenas, del Torrujo ¡Sálcalo! ¡Gracias! 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 Ramita de Matival No tengo culpa ninguna Ramita de Matival Que se vaya más atrás Ramita de Matival Mi mamá me va a pegar Ramita de Matipa, ¿por qué le fueron contando? Ramita de Matipa, ¿quién me fui pa' la quebrada? Ramita de Matipa, ¿dónde está el amor tan fallado? Ramita de Matipa ¿Cuánto hueco mi concoma? Ramita de Matipa, a bañarme a la quebrada Ramita de Matipa, no tengo culpa ninguna Ramita de Matipa, que se vaya más atrás Ramita de Matipa Ramita de Matipa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!